Bueno, comenzamos movilidad aquí en la Ciudad de México, donde el sistema EcoBici se está expandiendo a más alcaldías de la capital. Pronto habrá ya una red de 579 cicloestaciones en toda la ciudad. David Rodríguez con la información. El uso de la bicicleta es una constante en la Ciudad de México, por lo que el sistema EcoBici expandió su servicio a tres alcaldías. Ahora estará en Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán. Ante la gran demanda de usuarios por tener ese transporte, la Secretaría de Movilidad ya colocó las cicloestaciones para que las personas realicen sus recorridos de forma más cercana. Mira, en total vamos a llegar de todo el sistema 687. Antes teníamos 480, pues es un incremento de 30%. Y en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán vamos a alcanzar un aproximado de 70 estaciones, más o menos. Según los datos de CEMOVI, la demanda de los usuarios por tener esa cobertura aumentó. Incluso la zona norte de la capital ya lo tendrá y ese servicio también tendrá las cicloestaciones de nueva tecnología. Aquí en Álvaro Obregón ya estamos en la colonia Florida, en la colonia Xotla y próximamente el plan es también llegar a Guadalupe. Y en Azcapotzalco, en la Nueva Santa María, en Clavería, en la Obreo Popular, en fin, vamos a llegar, esa es la parte más norte del polígono y también en la parte poniente. De forma tal que Miguel Hidalgo conecta con Azcapotzalco y el límite va a ser casi el Parque Bicentenario. El éxito de este programa ahora se reproducirá en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y que se suman a Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para tener una red de 579 cicloestaciones en toda la capital. Hemos visto que las membresías han subido importantemente, muy probablemente las personas están viendo que el sistema funciona, que las bicicletas son nuevas, que son más cómodas que las anteriores. Es importante decirles que ese número va a ir creciendo, ahorita tenemos un aproximado de 80 mil personas usuarias. Si quieres ser parte de esta red, puedes registrarte en la página oficial de Covici e introducir tus datos, cuenta bancaria o bajar la aplicación móvil, donde el proceso es el mismo y al finalizar, a rodar. Imágenes de Raúl Sánchez, David Rodríguez, Ciudad de México. ¡Gracias!